Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebé, 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 de verdad tienes lo que me gusta, Senhor acariciame Todos los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Reconemos sentimiento, viviéndonos el momento, una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va de más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. La temperatura sube, sube de control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleve dolor. Por hoy al amor, todo el mundo le debe cero, le saltamos bailando, seguimos tamborando. Ay, 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 ay. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Muévelo, 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 muévelo. Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos.